Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Talleruling Revolt y vamos a empezar clickeando la pantalla para comenzar Bien, vamos a loggearnos, tenemos Facebook, Google o Gexlogin Aceptamos los términos y condiciones de uso Vale, recordemos con Gexlogin o si nos guardan los avances Con lo cual bastante recomendable loggearse con cualquiera de las otras dos cuentas Vale, elegimos ahora si queremos ser chico o chica, nuestro nombrecillo de personaje Aceptamos Vale, simplemente cuando introducimos el nombre de personaje no puede superar los 7 caracteres Si supera los 7 caracteres no nos lo introduce aquí, ahí está el problema Vale, con lo cual introducimos, aceptamos Y ahí está cargando Bien, acá hay nuestro personaje Y ahí vamos, vemos aquí, drift, jump Nos dice ahora que saltemos Ahí saltamos Vamos a ver, volvemos a saltar Ah, vale, doble salto Ah, vale, tenemos que mantenerlo presionado Y vemos como sale el disparo Ahora vamos a correr directamente Otra doble No sé si nos dejamos a la tri Pero ya vemos como podemos atravesar con todo Y ahí parece que hemos comentado el tutorial Aunque no, pues ni siquiera ha cambiado de carril Vamos a ver, ahí tenemos nuestra casita Vamos a construir Empezamos Ahí lo creamos Decimos que se complete instantáneamente Ahí tenemos las recompensas El check-in diario Marcamos para que no se nos vuelva a mostrarlo Todo el día Y a ver que más podemos construir Vemos aquí ladería Bueno, vemos que esto es todo con gemas No nos da Vamos a ver casitas normales Si ya tenemos uno Tertitos que no tenemos ninguno No está para construir uno justamente Pues nada Ahí lo tenemos Eso sería para acabar ya instantáneamente Que voy a ir recopilando ahí o leyes Vamos a ver que más tenemos por aquí Bueno, aquí vemos misiones pendientes de realizarse Y por aquí abajo Más misiones pendientes de realizarse PvE Por el momento no nos vamos a meter a PvE Es un poco suicidio Vamos a empezar con una dungueo normal Vemos que nos consume uno de esta mina Vamos aquí al primer nivel Saltame esto Vale, voy a saltar ahí Bien Escudito No, ahí había que hacer un salto solo Menos a pala que tenía el escudo Eso seguramente me ha ayudado bastante Bien Objetos que obtenemos Por aquí Esto lo tenemos bastante lleno Podemos hacer un doble Bien Eso es Posición Vamos de primeros De lujazo Vemos que realmente no cambiamos de carriles Es siempre por el mismo carril Al menos por el momento Y ahí la tenemos ya completa Bien Vamos a hacer un cofrecillo Un guante Y seguimos Lo tal ahora Como dije Es ir completando primero El PvE Y luego ya más adelante Cuando controlemos Y ya meternos el tema de PvP Contra Más gente Para que tenemos que tener en cuenta El tema del lag Level up Bien Ahí tenemos la siguiente Vamos a ver Uno de estas minas Que los consume Sáltame esto Bueno No le he dado muy allá Que digamos Me he quedado otra vez atrás Tenemos que dar el bloque Justo cuando sale aquí Pero bueno Vamos allá Un sprint Hey Conchois Martillito este Vemos como lanza para adelante Vale Ese por abajo No Por arriba Como acabamos de ver Me siguen enganchando Por todos los lados Bueno Debo de ir de último Ahí a leguas Aparte Vamos a sacar este Venga No Salta Salta Ya me he quedado ahí Sin Si está bien Vale Tírame esto Y úsamelo Vamos a ver Vamos a ver Si esto se ve para algo Ahí lo lanza Vemos ahí Como ha dado aquí Al oponente Vamos a hacer otra vez esto Y listo No salta Salta Tienes que saltaras Como estaba con el sprint No lo hizo bien Tenemos que tener cuidado Con ese detallito Corre Que están ahí adelante Mierda También Ya es mala suerte Que me queda justo a mí Los troncos de delante Y a los otros No se les mueva nada Perdida por aquí Y en segundos Parece ser que Esta ocasión He llegado Con lo cual Esta hay que repetir No queda otra Y esta hay que repetir Bueno Por lo menos Nos dan un regalito igual No se que 157 A ver si aquí La podemos repetir En el botoncillo verde Ahí lo tenemos cargando Ahí nos sale Para hacerla Eso sí Evidentemente Nos sigue consumiendo Uno de estamina Pero bueno Sáltame aquí La conversacióncilla Y a ver si Apuntamos justo aquí Para hacer el dash Otra vez Muy poco Mal que diga Baja, baja, baja Y ahí da Eso Sácatelos del concho Vale Con eso no contaba yo Corre Aquí vienen todos Todos embalados Para detrás A ver si aprendemos A saltar Cuando vienen Los pies de vejillas Y muy tarde Es que viene Demasiada La malada El palito este Bien Se ha saltado bien Podemos hacer El drift este Ahora tranquilamente Que lo yo Eso es Realmente tenemos Suficientes Concho Paldas este Pero me ha enganchado Ahí Corre Bueno Tengo yo mis dudas Que es el mismo Un pal de antes Bueno Por lo menos Vamos en segunda posición Ya es un nuevo logro Uf Por qué poquito Vamos a guardar Estos Para cuando se me aproximen Demasiado Y en principio Está aquí la meta Esta ya la hemos convertido Perfecto Esta vez Damos Pasado En primera posición Y aparte Vemos que nos dan aquí Dos regalitos A falta de uno Y ahora sí Vamos a continuar Bien Subimos de nivel Perfecto Otras 50 gemillas Pas para nosotros Vamos reclamando Por aquí Pas por aquí Bueno Vemos que Es que no La hemos repetido Ya me parecía a mí Que era distinta Pero bueno Hemos completado la siguiente Podemos dejar esta de lado También Corre Aquí tenemos uno Teóricamente Por aquí Bueno Varios más bien Aquí reclamamos Dune en uno Si es aquí Podemos reclamar Todos el tirón El botoncillo este Pues parece que no Tendremos que ir reclamando Dune en uno Todos los regalitos Que nos dan Vemos ahí Ocho pendientes Ahí estamos Bien Ven tema del personaje Vamos a ver Cómo salimos de aquí Vale Aquí vamos a la pantalla principal Aquí tenemos misión No sé si ahora tenemos Aquí alguna completada Parece ser que tenemos Unas cuantas O no No 0 de 1 1 de 10 No Pensaba que sí Igual son nubas Que no aparecían antes Censa de inventario Nivel 2 Vemos cómo ahora tenemos Dos casitas Bueno aquí vemos A nuestro personaje Equipamiento A ver Un botoncillo este Para equipar Este solo tenemos Es el que tenemos equipado En principio Vemos con unas mejores estadísticas Supongo que sea Para correr más Cuando hacemos Alguna habilidad Bien Para atrás Casita 1 Ah no vale Simplemente Estos son otras construcciones Como era completamente Distinto Pensaba que teníamos ya Otro mapita Simplemente nos ha movido A otra punta del mapa Este sigue aquí sacando oro Construcciones Vemos que tenemos oro De este no tengo ninguno De este no tengo ninguno Al menos de estos Y aquí tenemos otro Y bueno Podemos por hacer uno de estos Este No me deja por el momento Para trabajar Hasta que Ah vale Allí lo que De estos Lo damos Vale Una gambada Vale Ya sabemos que aquí no podemos tocar Tiempo Una hora tal Y necesitaríamos a otra persona Supongo para hacerlo Y esto está Con lo cual Nos va a continuar Como dije Yo no me metería En temas de pvp Al menos por el momento Ahora ya Cosa de cada uno Y bueno Vamos a echar aquí La última carrerita Y a ver si conseguimos Hacer una buena salida De una vez Menos mal Vemos que cuadra bien Esta vez Estaba yo pendiente De ellas En vez de saltar Que gambas hoy Y ahí vamos Se me están alejando Mucho esta vez Y me da miedo Usar aquí Una habilidad de estas Raras Que me dan ahí Realmente no sé Que ha hecho eso Martillito por ahí Eso me gusta Mirad Zaba con escudo Vale se lo acabo a tiempo Sabada Vamos en primera posición Bueno más o menos Vete me haciendo La mierdicidilla esta Para salir ahí Disparado Perfecto Y ahí tenemos Otra victoria Y en principio Ahí se queda Nos vemos Chavales Chavales Chavales